¿Qué dice mono? ¿Cuánto te costó esa moto? 20 millones. ¿Y eso qué? ¿De dónde salió? De allá de aquí de Pasto me salió por 24 de diciembre. Me la compré por mi negocio mío, tener buena plata jugando, trabajando y pienso la llanta. ¿Cómo te llamas vos? Jesús Alberto Cosentino, no va nada más, no hay moto para allá con carros. Queda 20 mil de gasolina. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno.